Música 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 Cuando bajo en el maquinón ella se vuelve un aguacero Porque bajes con el chuchero Ella parla de voz sin miedo hasta a mudar el cuero Porque loca con el chuchero Cuando bajo en el maquinón ella se vuelve un aguacero Porque bajes con el chuchero Ella parla de voz sin miedo hasta a mudar el cuero Mi chuchero suena Bum 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 Ella lo mueve con el boom, 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 boom Ella le gusta como suena el beat Le llegaste que ella se puso pa' mí Le dije vamos a bailar y dijo que sí Yo fue primero que lo vertí Ella le gusta como suena el beat Le llegaste que ella se puso pa' mí Le dije vamos a bailar y dijo que sí Yo fue primero que lo vertí Cuando bajo en el maquinón ella se vuelve un aguacero Porque bajé con el chuchero Ella por la tempo sin miedo hasta mudar el cuero Porque loca con el chuchero Cuando bajo en el maquinón ella se vuelve un aguacero Porque bajé con el chuchero Ella parla de voz sin miedo hasta mudar el cuero Mecho ya no sona boom, 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 boom Ella lo mueve con el boom, 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 boom Mecho ya no sona boom, 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 boom Ella lo mueve con el boom, 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 boom Ejo point, con la bocina retumbando Ella le gusta como el bajo está sonando Los tigueres activos, todo el mundo chipiando Un corito sano bien, la estamos pasando Un corito sano, un corito sano, un corito sano vient la estamos pasando Ejateo, todo el mundo pudo pa el meneo, la música en los carros se que c'estiren los feos. La música en los carros, la música en los carros, la música en los carros cidade절 se que se tiren lo feo. Baby ella le gusta como suena el beef, letellas de que ella se puso pa mí. Le dije vamo baile y dijo que si. Yo fue primero que la fuerte. Baby ella le gusta como suena el beef, letellas de que ella se puso pa mí. Le dije vamos a bailar y dijo que sí. Yo fue primero que lo vertí. Cuando bajo en el maquinón ella se vuelve un aguacero. Porque bajé con el chuchero. Ella parla de voz sin miedo hasta mudar el cuero. Porque loca con el chuchero. Cuando bajo en el maquinón ella se vuelve un aguacero. Porque bajé con el chuchero. Ella parla de voz sin miedo hasta mudar el cuero. Mi chuchero zona boom, 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 boom. Ella lo mueve con el boom, 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 boom. Mi chuchero zona boom, 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 boom. Ella lo mueve con el boom, 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 boom. Derrick, el instructor musical. John Blaze, la cara del movimiento. Fidel de lo mío. Poporron, la gente que apoya en el movimiento. Kapele, di la barbuena que con esto sona en Home Point, en Home Point. Ja, ja, ja.